El bloque de seguridad conformado por policías y militares ejecutó el allanamiento la noche del martes en esta casa en el empalme provincia del Guayas en el sector La Chiquita. Según los uniformados dentro del inmueble había una fiesta con 100 invitados. Uno de ellos es alias Boris, señalado por los agentes como Blanco de Alto Valor y Sar de la Droga en el empalme, encargado de la logística de envío de cocaína hacia Estados Unidos y Europa. También encontraron a dos policías en servicio activo que estaban en días libres y tenían el armamento de dotación dado por el Estado. En el evento se presentaron grupos musicales de Ecuador y Colombia. También hallaron un túnel tipo caleta donde los agentes presumen que escondían cocaína, armas y explosivos. Además decomisaron carros de alta gama con blindaje especial nivel 5 plus que puede soportar ataque de fusiles de uso militar. Como evidencias hay armas, municiones, varios cheques por cerca de medio millón de dólares, dinero, copas lujosas y joyas. Hasta el cierre de este reportaje no se determinó cuántos de los 100 asistentes tienen antecedentes penales, pero Televistazo conoció que en el lugar estaba uno de los abogados de Fito, que días atrás fue deportado desde Argentina. También se identificó que uno de los asistentes estuvo en otra narcofiesta del pasado 10 de mayo en una finca de la vía a la costa donde también capturaron a otro cabecilla de los choneros.